No sé, sí Recargando, recargando Miela, hay un caustic ahí también Miela, aquí hay otro El... hay puñetas también El Pathfinder está tocado aún Miela, hay un caustic ahí Miela, hay un caustic ahí ¿Verdad? Eso es la última de la squadra. Esto es lo que se menciona. Un saludo. No hay nada. ¡Eyes are open now! ¿Vale? ¡Suscríbete a mi cifra! ¡Suscríbete a mi cifra! ¡Grenadio! ¡No! ¡No me voy a shoot through this! ¡Ugh! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! ¡Mierda! Tombé a uno pero me mataron. Llegó más gente. Yo maté a cuatro y cuando tú mataste a tres. ¡¡Mierda! ¡ quargr Kun por with! ¡Mierda atrapado! ¡Mierda atrapa! ¡ ¡Mierda! ¡Mierda, mira, mira! jajajajaj